hola de la fanáticos del mundo de la lucha de ellos aquí de best wrestler hechos latinos suscríbete activa la campana para más contenido de lucha libre lucha lucha bueno primer tema del día tenemos varios temas tenemos varios 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 temas roman reigns puede decir bueno todo dice roman reigns pueden decir que otro merece mi puesto pero siempre consigo que el público haga ruido palabras de roman reigns también segundo tema del día es rick flair dice que ria ripple es bastante buena para ser mala y sony la super estrella sony de la era de la actitud volverá a la lucha libre profesional en diciembre 10 diciembre diciembre 10 de septiembre 10 de septiembre esto va a estar muy interesante no va a estar muy interesante eso primer tema del día de roman reigns el hombre bueno se polariza ese adjetivo tan utilizado por la w la hora de hablar de john cena se reprodujo también para roman reigns también como tú no lo sabes se habló también de hulk hogan stone cold entre otros pero el animal de todos los tiempos ahora mismo hasta de cien pong se pudo hablar en el tablo en este tema roman reigns comentó sobre un tema que se habló roman reigns habló de algo muy importante la gran el gran roman reigns este viernes los fans vuelven de manera regular a los shows de la w y por primera vez el nuevo roman reigns afrontará un episodio smackdown con público en vivo una segura consolación de sus estatus comentada durante la res reciente entrevista que el campeón universal le concedió a forfe a forbes la revista forbes que muy famosa en el mundo donde valora lo que supuestamente será un encuentro muy bueno ok dice aquí esto es una palabra de roman reigns no hay una vez que suena mi música y la gente diga o no me importa o dice amo este tipo o dice odio este tipo siempre ha sido siempre he sido capaz de tocar la fibra sensible de nuestro público para mí esa reacción siempre ha dado mucha fuerza y siempre ha sido algo el que he podido apoyarme bueno si pueden decir que les gusta a esta persona o pueden decir que otra persona me parece mi puesto o que ha pasado por un viaje más grande o por más adversidades bueno pero al final quien es más que quien más que yo provoca que el público haga tanto ruido siempre sé que siempre he sido ese tipo hay sólo unos pocos tipos en la historia de nuestra compañía y en la historia de nuestra industria que puedan decir que tiene este factor de caras de causar ruido no es verdad roman reigns es parte del grupo de personas que crea ruido y es parte de esa categoría no de los johnson a los hogan los toncos los guerreros los misterios los que más roman reigns es parte de esto de ese grupo elite no elite elite el tipo el tipo la tiene el tipo la tiene hay que dársela el tipo la tiene ahora mismo y sin lugar a duda él la tiene y la va a tener por mucho tiempo si dios si dios me le da fuerza que dios bendiga roman reigns bueno que opinan los comentarios sobre roman reigns y ese comentario que él dice que es parte del grupo de los veteranos lo que crean ruido lo que capta la atención no también rick flair dice río es bastante río es bastante río es bastante buena para ser mala o ya yo entendí río es bastante buena para ser mala la leyenda de w rick flair estuvo presente en la más en la más reciente edición de de bump de w y allí habló acerca de la opinión que tiene actual de la campeona de río río y sus palabras sorprendieron porque nos pone nos ponemos un pocos puritanos podríamos decir que lo hace más mal que bien no palabra de río 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 człowie es bastante buena Section ategiaամ�енное de w y allí hay abajo y aquí en la mayoría de la tickers con chives抓to para lo que vamos a ver que dice rick flair qué fire considera que reverb es bastante buena pe amor re díaz río pero es es demasiado amable Eres demasiado buena para ser mala Eso es un cumplido Pero Rhea es una buena chica No sabe como ser mala Pero va a aprender Pero oye Ella es una gran campeona Y merece todos los elogios Si miras la cantidad de personas Que pasaron por la WWE Desde el pasado hasta hoy ¿Cuántas puede ser alguna vez Que fueron campeonas? ¿Qué porcentaje? Oh, no, no, espérate Ric Flair, no me endulce No me endulce Ric Flair no me endulce Lo que Ric Flair acaba de decir Que Rhea Ripple Es una chica buena Demasiada buena Para ser mala Yo primero Cuando yo leí esto Yo no entendí Ahora entendí mejor Rhea Ripple Es muy amable Es muy dulce En la vida real Ella no es tan villana Como debería ser Como que todavía no convence Algunas personas De que ella es verdadera villana ¿No? So Debes a que tú opinas En los comentarios Yo todavía no No me siento intimidado Por Rhea Ripple Todavía Todavía no me ha tocado Así 100% Su Ni que su villana O mala Todavía a mí no me ha tocado Me ha tocado un poquito Pero yo creo que ella es bien dulce Y bien bonita No la siento villana Yo veo más villana A Charlotte Charlotte se siente más villana Que Rhea Ripple La historia debería de ser Que Rhea Ripple Para mí No para mí Rhea Ripple Debería de ser Una chica buena Y Charlotte Debería ser la villana La chica mala De la historia Para así venderlo bien Para los fanáticos Bueno El interesante punto De Ric Flair El tipo sabe El tipo sabe El tipo tiene experiencia Bueno Sony volverá A la lucha libre Profesional El 10 de diciembre De este año Supongo yo De diciembre de este año Como todo el mundo sabe Sony 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 Estuvo Presa ¿No? Salió De estar presa Sony Ay Dios mío Ha pasado por mucho ¿No? Ella viene de la era Latitude Una chica muy Pero aquí le voy a leer Lo que dice Después de salir Recientemente de prisión Sony hizo una declaración Para asegurar Que intentará Meterse alejada De las rejas Por el resto de su vida Mientras se cuida De su madre Y busca Cómo continuar Su carrera profesional En los diferentes caminos Que le ha tocado Empezando por su página De OnlyFans Actualmente Estoy enfocado En cuidar a mi madre Y Esta palabra es Sony Y que está en un hogar Para ancianos Y es Ella está Nos comparece que Para darle un poquito La idea de lo que pasó Sony Sony tuvo una vida Muy difícil ¿No? Tuvo una adicción De las drogas fuerte Cayó presa Fue de ser la Ella fue de ser La diva O la O la fémina Más famosa En la industria De la lucha libre En ser la La mujer Caer presa Detrás de unas rejas Fue increíble Fue increíble Fue algo increíble Una locura Amén Me tomaré un par de meses De este verano Para dedicarles A cuáles serán Mis próximos pasos De niveles profesionales Y tomaré decisiones Como en dónde Me gustaría vivir Y en qué Me gustaría trabajar Sony volverá A la lucha libre So Sony vuelve A la lucha libre Ella vuelve Con su personaje Se llama Tammy Sitch Y Hay que apoyar No hay que apoyar Como uno pueda Viendo videos en internet Dando like en YouTube Como uno pueda apoyarla Apóyala Como ustedes puedan Apóyala Yo creo que hay gente Que No fueron tan grande En la compañía En la era de latitud Y ahora mismo son Están pasando la vida Muy difícil Están pasando la vida Muy difícil Definitivamente Sabes Todo el mundo Pasa por sus lecciones Por sus errores En la vida Cayen presos Adicciones a droga No sé Sabes Cosas que pasan En la vida Pero si ustedes Son fanáticos De ella Apóyala Buen su contenido En el internet De lucha libre O OnlyFans Como ustedes puedan usarla Y OnlyFans No es solamente para Cosas inapropiadas OnlyFans También se usa Como un lugar Para negocios No para Ver videos de negocios O suscripciones Para ver videos No solamente Para cosas Inapropiadas Para adultos Ok Bueno señores Vamos a ver este video Hasta aquí Suscríbanse Activen la campana Que ustedes opinan Sony vuelve A la lucha libre Después de mucho tiempo Esto va a estar Muy interesante Vamos a ver Que va a traer A la mesa Su negocio Algo muy 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 interesante Suscríbanse Dejan su like Y nos veremos Hasta el próximo video Bye 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 bye